Los hay tradicionales, andinos, afro, con incrustaciones en plata e incluso con motivos rastafari. Hablamos de los nacimientos que se ofrecen en la Feria Nacional de Artesanías. Si usted desea mantener la costumbre navideña pero quiere un toque de novedad, esta es una muy buena opción. Los precios de los nacimientos van desde los 5 soles hasta superar los 1.000, como este, de cerámica de una altura de 90 centímetros y pintado a mano alzada. Hay otros que presentan ideas novedosas como estos, albergados por rocotos y choclos. Y si usted quiere darle un aire internacional a su Navidad, puede adquirir estos nacimientos que representan a María, Jesús y José de Holanda, España o Jamaica. ¡Gracias! ¡Gracias!